Aquí G Bellas, el pasillo Cenar en un buen sitio, que me dé muy bien de cenar Luego quizá un buen cine Es noche de película con mis amigos de la universidad y cervezas Jugando a la botella Éramos yo, mi mejor amigo y una vecina No, pues con ella Yo morré y ella dio pico O sea, fue un puto cuadro Con 14 años o así nos colamos en la casa de un vecino Nos subimos al tejado Incluso creo que había una ventana abierta ¿Cómo se dice? Caricatura Caricaturizar a mi tutora de segundo de la ESO Ojo, eso fue que me raro A ver, ha sabido peores, pero no las voy a contar En Los Sopranos En Peaky Blinders me gustaría mucho En Narcos, más de esa temática Big Little Lies Pues mira, ya que estuve en el estreno Carlos Bermud Almodóvar Pues la revolución sexual, que Omar no para de ponerla ¿A quién le importa? Supe, sí Michael Jackson Venga, para mí Alaska Miguel Herrán Miguel Herrán Con Miguel Herrán Creo que no he hablado por WhatsApp Nunca Con Miguel Herrán Como al principio Como de no meterse mucho en la piña Pero luego de locos Yo a Esther al principio pensaba que no íbamos a conectar Y ahora es de con las que mejor me llevo Yo Pues... Izan Escamilla Sin duda ¿Os ha contestado aquí mi primo? ¿Y qué se ha dicho a sí mismo? Pues él Hay una que es Esther Espósito Que los tiene muy controlados Esther Lleva como la cuenta Bueno, por redes me dijo un chico Que gracias a mí Se había dado cuenta de lo que era Que muchas gracias Que por ver Elite se han reafirmado Que lo estaban pasando mal Y de repente Están seguros de lo que quieren Esa es la más bonita El protagonista de Pride Ah, ya lo sé La grado de todo sobre mi madre Antonia San Juan Que si me pudiera preguntar sobre mi vida personal Y que si pudiera hablar Va a tener esta repercusión O estas consecuencias Y digo Eso sí me gustaría Pero claro Ay, sí Me encantaría como lo que ha pasado con Alba Flores En el photocall Que de repente me dijeras Bueno Y cómo fue interpretar el personaje de Tokio En la Casa de Papel Y yo te dijera Perdona, soy Omar No soy Usula Corvero Eso Me encantaría A Julia Roberts hace unos años O a Mónica Beluche Hace unos años también Venga, voy a ser un poco básico Y voy a decir que a ti No te echa la meta A Donald Trump No la metería en mi cama Por ejemplo Iba a decir a Esperanza Aguirre Pero en realidad sí la metería ¿Eh? ¿Qué será lo último que dice Antes de irse a dormir Esa mujer, no? Pues venga A Mariano Rajoy Tengo una persona que metería en mi cama Profesionalmente me siento súper, súper orgulloso Y personalmente Por ejemplo El estar haciendo esta entrevista Desde un punto cómodo y tranquilo Pues Omar ahora mismo Se siente más orgulloso De haber conseguido El sueño que quería conseguir De estar con la gente Con la que quiere estar En el momento vital en el que está Y de estar tranquilo Y reafirmado Con lo que está haciendo Y con cómo está gestionando Lo que le está pasando Le dice ¿Has cumple sueños? No, 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 no No, 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 no